¿Quién es el Cecilia? Víctor, tranquilo, es Pancho. Pancho, el que te dije que me ayudó con la cortada para... por él no estoy en la cárcel. Pancho, mucho gusto, Pancho. Yo soy Víctor y soy muy amigo de Cecilia. Me vio la cara. Cecilia me vio la cara. ¿Qué está haciendo Cecilia? ¿Por qué mete sus cosas en cajas? ¿Por qué? ¿Quién será? A ver. Voy, voy, voy. Pancho, ¿qué haces aquí? Es que vi que estás haciendo mudanza. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te vas? Yo ya no me siento cómoda aquí. Aquí maté a mi marido y no es sano, es un lugar que me trae malos recuerdos. Pero ya no nos vamos a ver. Yo pienso que lo mejor es que lo dejemos como un buen recuerdo. Tú estás muy chiquito y mira, yo soy muy grandota para ti. Lo mejor es que dejemos lo nuestro para siempre. No me hagas eso. Tú eres la mujer de mi vida. Contigo perdí mi virginidad y yo te amo. Yo quiero estar contigo. Ay, tú eres muy lindo, de verdad. Eres un niño muy amable, pero ya déjalo. Es lo mejor. ¿Quién es el Cecilia? Víctor, tranquilo. Es Pancho. Pancho, el que te dije que me ayudó con la cortada para por él no estar en la cárcel. Pancho, mucho gusto, Pancho. Yo soy Víctor y soy muy amigo de Cecilia. Me vio la cara. Cecilia me vio la cara. ¿Qué es eso tan importante que quieres decirnos, hijo? ¿Qué pasa, Francisco? ¿Es sobre la mujer que vive aquí enfrente? Sí. Ay, hermanito, ¿en qué problemón te fuiste a meter por tu calentura de chamaco Cusco? Ya, déjame en paz, Eugenia. Yo solamente quería platicar con mis papás. No sé ni qué haces aquí de chismosa. Pues ver que yo tenía razón y que tu calentura no te iba a traer nada bueno. Ya, Eugenia. Deja en paz a tu hermano, si no te voy a pedir que vayas a tu recámara. Ah, ya, está bien, ya me callo. A ver, hijo, ¿qué es lo que te preocupa? Cecilia y yo, nosotros hemos tenido relaciones sexuales. Muchas veces. Lo sabía. Sabía que esa mujer te había enredado, lo sabía. Ay, pero ahorita mismo me va a escuchar y la voy a mandar a la cárcel porque se metió con un menor de edad por pederasta. No, no, mamá, mamá. No es todo. ¿Qué más? Dinos. ¿Qué más pasó entre tú y ella? ¿Qué? Yo, yo mentí. El día que nos encontraste en la recámara, ella me pidió ayuda y como no había nadie, la dejé pasar. Ella llegó llorando diciendo que su marido la había golpeado, que quería matarla. Y yo decidí ayudarla porque la quiero mucho. Me enamoré de ella. Pero no es eso solamente, Francisco. No nos estarías diciendo esto si no hay otra razón, otro motivo que te impulsó a decírnoslo. ¿Qué fue lo que hizo esa mujer en realidad? Ella me engañó, me utilizó y tiene otro amante. Y ella mató a su marido. Lo hizo antes de venir a la casa. Y me lo aseguró regresando de la delegación. Ella mató a su marido. Válgame, Dios y la Virgen de Guadalupe. ¿Pero con quién te fuiste a meter? ¿Con una asesina pedófila? Ahorita mismo vamos a decirle todo a la policía, al investigador. No, mamá. Vamos, Francisco. No, mamá, espera, por favor. No, mamá tiene razón. Esto debe saberlo la policía. Vámonos. Vámonos. Vente. Vámonos. Vórale, que no tenemos todo el día. Apúrate. A ver, fíjate en esa casa. Es la última que quiero. No, no hay ninguna caja más. Nos vamos. Cierra tu camión. Lo sigues. Vórale. Estamos en el coche. Vórale. Deténganse. Policía Federal. Quedan detenidos por el homicidio de Manuel Buendía Flores. Su marido, señora. A ver, nosotros no hicimos nada. No nos pueden agarrar. Suéltame. Suéltame. El joven Francisco cambió su declaración. Dice que usted le confesó haber matado a su marido antes de venir a su casa. Suéltame. Usted ya me investigó. Yo soy inocente. No me pueden detener. Me estás escuchando. Suéltame. Francisco. ¿No le dijiste? ¿Te acusaste? ¿Por qué lo hiciste, Francisco? Suéltame. Súbanlos. ¿Quedaste en la locura en viga? ¡Súbanlos! Suéltame. Me están lastimando. Agáchate. 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 que los quiero mucho y que somos una familia, porque debemos mantenernos unidos para cuidarnos los unos a los otros, porque no hay mayor protección que el que se tiene con la familia. Su madre tiene razón. Sí, Bernardo. Pero espero que ahora sí me hagas caso cuando te digo las cosas, porque si hubieras hablado con tu hijo antes, probablemente no hubiera sucedido todo lo que pasó. Tienes razón, mujer. Perdóname. ¿Y tu hijo? Tienes que darte cuenta de que eres un chico para tener una vida sexual y que esa mujer se aprovechó de ti. Tienes muchas cosas por las cuales estar contento, sonreír y vivir. Sí, ma. La verdad es que las terapias a las que estoy yendo me han enseñado muchas cosas. He comprendido que en realidad ella abusó de mí. Y ahora lo único que quiero es reconstruir mi vida. Muy bien. Yo abro. Hola a todos. Hola. Ya vinimos por Pancho para irnos a la fiesta del Muelas. Grisela, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo. ¿Por qué? Es que te ves muy cambiada y muy bien arreglada. La verdad, te ves muy bonita. Claro, así soy cuando no estoy en la escuela. Esa niña me gusta para que sea novia de mi hijo. Ojalá que se hagan novios, ¿verdad? Bueno, pero todo a su tiempo. Pobre de nuestro hijo que sufrió un inocente engaño. Pero bueno, ya todo terminó. Y a mí también me gusta esa niña para que sea novia de mi hijo. Bueno, mamá, ya nos vamos. Se nos hace tarde. Adiós, señora. Adiós. Bye. Adiós. 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 Tenemos que estar siempre atentos a la educación de nuestros hijos. Siempre atentos para ver con quién se llevan, quiénes son sus amistades. Porque las malas compañías pueden ser tremendas y obligan a nuestros hijos a mentir. Y los pueden involucrar en cosas muy fuertes, como un asesinato. Cuidemos a nuestros hijos para que ninguno sufra un inocente engaño. Adiós. 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 Adiós.